El secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento de Zacatecas, José Guillermo Carrillo Villagrana, mencionó que pese a que van siete meses desde que iniciaron las obras en la calle Insurgentes, se encuentra aún en su segunda fase. Asimismo aseguró que solo se tienen tres semanas de retraso y se prevé que por lo menos en tres meses se encuentre listas para ser entregadas. Agregó que uno de los factores por los cuales se aplazó la entrega de dicha obra fue por la falta de material como el adoquín y las lluvias. Carrillo Villagrana mencionó que respecto a los trabajos en la avenida Torreón, que comenzará en la semana siguiente a quitar los cables del alumbrado público, ya que actualmente se encuentran fuera de servicio, además de que ya se cuenta con la instalación eléctrica subterránea. Con imágenes de Manuel Bautista, NTR Televisión.